Entre el La mayor y el Mi mayor Desde la figura del La mayor, el dedo 1 es el primero que movemos desde su posición al primer traste de la tercera cuerda Y los dos dedos restantes los desplazamos por el mismo traste hasta las cuerdas 5 y 4 respectivamente El proceso contrario sería comenzar por bajar los dedos 2 y 3 hasta la posición anterior Es decir, la posición del La mayor Y por último el primer dedo regresará al segundo traste de la cuarta cuerda En el primer ejercicio Tocaremos al tempo de blancas Es decir, una pulsación cada dos tempos ¡Gracias! En este segundo ejercicio haremos cuatro pulsaciones diferentes Primero pulgar en el bajo correspondiente Segundo el índice hacia arriba Tercero un golpe sobre las cuerdas y tapa de abajo Y cuarto el índice nuevamente hacia arriba No os preocupéis si no les salen estos ritmos En la sección de ritmos, sobre todo en la segunda parte Daremos todos los detalles para que podáis hacerlo sin ningún tipo de dificultad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!